Es que ya no siente amor Mira como si nada hubiera pasado Ya yo superé el dolor Y lo que me tiene es un mar Que me tienes a un lado Ya no tengo tiempo, no Y no lo pierda con ninguna estupidece Ya quiero un vacilo Y en la disco voy a bailar Porque ya te he olvidado Me escucha Dime si me escucha Es que ya no siente amor Mira como si nada hubiera pasado Ya yo superé el dolor Y lo que me tiene es un mar Que me tienes a un lado Ya no tengo tiempo, no Y no lo pierda con ninguna estupidece Yo quiero un vacilo Y en la disco voy a bailar Porque ya te he olvidado Porque ya te he olvidado Porque ya te he olvidado Ya te he olvidado No lo pierdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!